... Paul Sarkovsky se licenció en Psicología, es psicólogo. En 1977, en la Universidad de Reading. También ha hecho un máster en Psicología Clínica y se doctoró en Psicología en 1990. Como digo, ha desarrollado una amplísima actividad académica que aquí simplemente está brevemente resumida. Él empieza trabajando como psicólogo clínico investigador, posteriormente pasa a ser investigador asociado y finalmente en el 99, después de casi 14 años trabajando en la Universidad de Oxford, ya llega a ser catedrático. También ha desarrollado durante 10 años actividad de profesor de Psicología Clínica y Ciencias Aplicadas y director de estudios de posgrado en la Universidad de King College, una de las universidades más prestigiosas de Reino Unido. Del 2010 al 2018 es profesor de Psicología Clínica y Ciencias Aplicadas y director de los programas de doctorado en Psicología Clínica en la Universidad de Bath. Y en la actualidad es director de formación en Psicología Clínica, director de los programas de doctorado y director del Centro de Terapia Cognitiva de la Universidad de Oxford. Pero si a mí hay una cosa que me ha destacado cuando veía su currículum es que él siempre ha intentado estar muy vinculado a la práctica clínica. De hecho, él empezó como psicólogo clínico y se especializó en terapia de conducta y psicología clínica. Además, ha estado muy vinculado a la práctica clínica a través de la Dirección de Centros para los Trastornos de la Ansiedad y el Trauma y el Centro para la Atención Especializada de la Ansiedad y Programas Relacionados del Instituto Británico de Salud. Además, como figura reconocida a nivel internacional, ha sido consultor del Programa de Mejora de Acceso a las Terapias Psicológicas y miembro del Panel de Expertos para las Directivas para la Ansiedad de Reino Unido. Como digo, simplemente puedo hacer una pequeña aproximación. Él ha sido miembro y anterior presidente de la Asociación Internacional de Terapia Cognitiva y es presidente de la Asociación Británica de Terapia Cognitiva Conductual. Pero tiene otras pertenencias a muchas asociaciones científicas, de investigación, que simplemente por espacio no puedo reseñar. Igualmente, tiene atesoras multitud de premios. Quizás de los más interesantes de lo que yo haya podido leer está el premio Aaron Beck por la excepcional contribución a la terapia cognitiva. El premio internacional de la Academia de Terapia Cognitiva de 2010 y fue nombrado entre los 50 mejores investigadores del mundo en su campo. Durante toda esta actividad académica, investigadora y vinculada con la clínica, él se ha centrado en una serie de áreas de investigación. Como son el trastorno de pánico y agorafobia, el trastorno obsesivo-compulsivo. Dani no avanza. Vale, la hipocondría. El dolor crónico, si le puedes dar tú un poquito. La ansiedad ante exámenes médicos y la toma de decisiones sobre la salud. Pero, bueno, a nosotros lo que nos interesa sobre todo es la investigación y el trabajo clínico que ha hecho sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. De hecho, Paul Sarkovsky es un pionero en desarrollar un modelo cognitivo para explicar los procesos que ha implicado en el TOC. Pero, claro, tenemos que entender que este modelo cognitivo ha tenido una gran importancia en la práctica clínica. Es decir, mucho de lo que los psicólogos clínicos hacen con nosotros, trabajan con nosotros, vienen de estos modelos que se han desarrollado. Que quizá no se conoce a la persona que lo ha desarrollado, pero está ahí detrás y tiene una importancia fundamental. Así que, resumiendo, nos encontramos ante un referente mundial en el campo de la investigación y el tratamiento cognitivo-conductual, en especial, aunque de otros muchos problemas, en especial de trastorno obsesivo-compulsivo. Y, para mí, de las cosas más importantes, ha tratado siempre de unir investigación y práctica clínica. Es decir, no se ha dedicado a investigar y olvidándose de cómo eso se podía aplicar, sino que él siempre ha estado muy vinculado a la formación de psicólogos, a los estudios de posgrado, a la dirección de centros de ansiedad. Es decir, él ha sido consciente de la importancia que tiene vincular la investigación a la práctica clínica. Pero es que, además, Paul Sarkovsky es mucho más que todo eso. Nos encontramos ante una persona comprometida y solidaria que ha trabajado con diferentes asociaciones británicas, como Sin Pánico, Ansiedad Reino Unido, TOC Reino Unido, TOC Acción y Victoria sobre la Fobia. Tanto es así que, hace unos años, unió sus grandes pasiones, la bicicleta y la colaboración con estas asociaciones, y recorrió 1.770 kilómetros en bicicleta en 14 días para recaudar 8.000 euros para la asociación TOC Reino Unido. Y dos años después, que se ve que no le había parecido suficiente, hizo el camino inverso. Esta aventura, yo creo que solo es comparable a la de recorrer en avión más de 1.700 kilómetros desde Londres a Málaga, más 133 kilómetros en coche hasta Granada, para colaborar de forma desinteresada con nuestra asociación. Durante toda su carrera ha escrito y participado en 218 artículos, 73 capítulos de libros y 9 libros, de los que dos están dedicados al TOC. Así que, me permito citar dos de sus frases para terminar su presentación. La primera es que, cuanto más veces hayas experimentado la realidad de lo que sucede, más evidencia habrás almacenado para responder a las dudas y pensamientos intrusivos que el TOC pueda dispararte. Y, la segunda, el hecho es que el TOC tiene un costo inmenso para ti y tu familia. Y es una opción muy insegura. La buena noticia es que puedes decidir hacer las cosas de manera diferente y recuperar tu vida. Así que, con esta esperanza y agradeciéndole profundamente que esté con nosotros hoy, que haya hecho el esfuerzo de venir, le dejamos con Paul Sathosky. Es esto del español que puedo decir. Lo siento, quiero disculparme por no hablar español. Y quiero dar las gracias por la calurosa acogida, por la maravillosa presentación. Me ha encantado conocer a este chico. Parece maravilloso. Para mí, este es realmente el público que más me impresiona. Sé que estoy ante un público que ha sufrido y sufre con el TOC y sus familias. Vosotros sois los expertos, los auténticos expertos. Sois los que más sabéis sobre el TOC. Sois vosotros los que me vais a decir lo que sabéis sobre el TOC. Y por eso he decidido dividir mi presentación en dos partes. Una primera parte es algo en lo que creo profundamente. Y es esa idea de que los pacientes y sus familias deben formar parte del equipo de expertos. Los equipos de expertos quieren tratar el TOC y ayudar a las personas a sentirse mejor. Y los líderes de ese equipo de expertos deben ser las personas con TOC y sus familias. Cuando yo trabajo con personas con TOC, yo soy, digamos, el coach, no el líder. La primera parte de mi presentación es sobre cómo conseguir lo mejor del tratamiento. Cómo aprovecharlo al máximo. Esto está dirigido a las personas con TOC y sus familias, pero también a los profesionales. A los que deben ayudar a los auténticos expertos a llegar a alguna conclusión. De modo que voy a hablar de, en primer lugar, de qué es el TOC. Pero vamos a revisarlo un poco. También vamos a hablar del tratamiento, la terapia cognitivo-conductual. Es el mejor tratamiento disponible, pero qué es y cómo funciona. Y cómo encontrar a un buen terapeuta. Bueno, pues hay que venir a Granada y aquí es donde se encuentran, ¿no es verdad? Pero, y aún así, ¿cómo podemos asegurarnos de que damos con un buen terapeuta? Y cómo aprovechar al máximo la terapia. Un paciente, o la familia del paciente, saben que es una gran inversión y deben aprovecharlo al máximo. Y cómo organizar, digamos, la agenda del programa de la terapia cognitivo-conductual. Así, ¿cómo debería ser ese programa, esa agenda? Bien, vamos a hablar también del problema del sesgo cognitivo. Los terapeutas tienen un sesgo cognitivo. Cuando su paciente mejora, están tan contentos. Y, claro, es comprensible porque su paciente mejora porque están haciendo una buena terapia y se sienten muy orgullosos. Cuando las cosas no mejoran, entonces ya sabemos todos que es culpa del paciente o de la familia, ¿no es así? Este es el sesgo cognitivo. Es decir, que los terapeutas están protegiendo su autoestima. Y, en realidad, los pacientes también tienen este tipo de sesgo cognitivo. Cuando las cosas van bien, dicen que es gracias al terapeuta. Y cuando las cosas van mal, dicen que es su falta, que es culpa suya, del propio paciente. Pero esto hay que cambiarlo. Debemos comprender que, en realidad, si hay algo que no va bien, es responsabilidad del terapeuta, no del paciente. No digo que sea fácil, ni que realmente sea culpa del paciente. Perdón, que sea culpa del terapeuta, sino que es responsabilidad del terapeuta. La palabra responsabilidad es clave en la terapia cognitivo-conductual. Porque la responsabilidad es algo esencial en lo que piensan y sienten los pacientes con TOC. Si hay algo que no funciona, asumen esa responsabilidad. Pero eso hay que cambiarlo. Los terapeutas tienen que cambiar eso y asumir la responsabilidad en la terapia. Bien, ¿qué es TOC? Es un diagnóstico. Las personas con TOC experimentan pensamientos invasivos, imágenes, impulsos. Hay obsesiones y compulsiones. Las compulsiones están relacionadas con los miedos. Y con las obsesiones. Y esto es muy importante, porque las obsesiones y las compulsiones tienen un significado. Eso es clave en el TOC. Por definición, la persona intenta liberarse de sus pensamientos invasivos. Sabemos que es muy difícil impedirlo. La persona intenta ignorarlos o eliminarlos. Y estos cuatro elementos que he mencionado no es algo que sea específico de las personas con TOC. Es algo que todas las personas viven. El problema en el TOC o lo que define el diagnóstico del TOC es que estos elementos intervienen en la vida de las personas. No el hecho de tener esos pensamientos invasivos, esas imágenes, esos impulsos. Todo el mundo tiene ese tipo de pensamientos, imágenes e impulsos. Es la interferencia, el hecho de que interfiera en la vida de las personas con TOC. Así que no vamos a poder eliminar o deshacernos de ese pensamiento obsesivo. Lo que sí que tenemos que hacer es reducir la ansiedad relacionada con ello. ¿Qué es entonces el TOC en realidad? Bueno, la obsesión es un pensamiento repetitivo, una imagen repetitiva, un impulso repetitivo, una duda repetitiva. ¿Qué va a crear conciencia sobre el potencial de peligro que la persona puede provocar o evitar? La compulsión es una acción o una reacción que tiene el objetivo de evitar el peligro de lo que hace referencia a la obsesión y reducir su responsabilidad. El trastorno es la combinación de estos dos creando una gran ansiedad. Estuve en un taller con una persona que había sufrido del TOC durante 25 años y había dejado de sufrir de ello. Y el título de este taller era Escapar del infierno. Y es cierto, esto es muy duro para los pacientes y para sus familias. Bien, ¿cómo hacemos entonces para elegir la terapia adecuada? Hay muchas disponibles. El psicoanálisis, la terapia de flores, el mindfulness, etc. Hay muchísimas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ver dónde están las pruebas de la eficacia de la terapia. La mejor manera de tomar una decisión es en base a la evidencia y a la elección del paciente. Es decir, que el terapeuta explica al paciente las opciones, las evidencias científicas y el paciente elige. Entonces, el paciente que va a elegir dónde hay evidencia o dónde no la hay. Bien, ¿dónde la hay? Y podemos seguir estas guías, las guías NICE o NICE. Son británicas, pero también son independientes. Es decir, que no hay ninguna empresa farmacéutica ni informática que haya financiado estas guías. Son totalmente independientes. Y su recomendación es la terapia cognitivo-conductual y la medicación como segunda línea adyuvante en algunos casos, aunque no simultáneamente. La terapia cognitivo-conductual, ¿bien, qué es? Conozco a pacientes a los que se les ha dicho, vamos a empezar con la terapia cognitivo-conductual, siéntese usted aquí y cuénteme sobre su infancia. Pero no es exactamente eso en realidad. Debería centrarse sobre todo en el presente. Esto es un índice importante. La terapia cognitivo-conductual tiene que centrarse en el problema que tiene el paciente en ese momento. Debe centrarse en el presente. Debe centrarse en el paciente. Debe centrarse en el problema. Es una terapia activa y muy difícil. Es dura, de mucho trabajo. Es una terapia que se basa en muchas acciones. Se ha investigado mucho sobre ella. Se ha probado. Y está evolucionando continuamente. La medicación es una alternativa. Sería la medicación de ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, pero no debe utilizarse de manera simultánea. Normalmente es una alternativa a esta terapia. La medicación antipsicótica seguramente conducirá a coger peso y a que el paciente se sienta adormilado. No es muy adecuado para esta terapia. Son efectos secundarios negativos. Actualmente, aparte de la terapia cognitivo-conductual, no hay ninguna otra terapia psicológica que funcione. Realmente no hay otra alternativa de terapia. Es una pena. Por ejemplo, hay otras cosas que no van a hacernos daño, como hacer ejercicio, que no es un tratamiento para el TOC, pero nos va a sentar bien. Ya se ha mencionado antes que recorrí todo el país en bicicleta con varios pacientes de TOC. Y bueno, no estábamos tratando el TOC, pero sí que mejoramos nuestra salud y nos pusimos en forma. ¿Cómo podemos entender el TOC? Estos pensamientos invasivos son algo normal. Y cuando estos pensamientos invasivos se sufren, el paciente obsesivo se siente mal porque piensa que puede ser responsable de lo que pueda ocurrir si no reacciona a ella. Las personas con TOC hacen todo lo posible por no tener esos pensamientos invasivos y hacen un esfuerzo enorme por ello, tanto que al final la solución se convierte en el problema. Me he pasado ahí, perdón. Me gustaría volver atrás. ¿Cómo tengo que hacer? Ahí. Como decía, la solución se convierte en el problema. Las personas con TOC, si uno tiene un miedo de contaminación, la contaminación no es el problema, es la limpieza. Si es la revisión, la comprobación, no es la puerta o el incendio el problema, sino el ir a comprobar la puerta. Las cosas que, la compulsión es lo que se convierte en el problema, lo que crea el problema. Bueno, si uno sufre de... Bueno, ¿cómo funcionan los tratamientos para los trastornos de ansiedad? Bien, las personas sufren de ansiedad porque piensan que las situaciones son más peligrosas de lo que realmente son. Esa es la base de la ansiedad patológica. En el tratamiento lo que hay que hacer es buscar una explicación alternativa menos amenazadora. Por ejemplo, viene un paciente y me dice, doctor, mi problema es que estoy contaminado. O mi problema es que... es abuso de los niños. Soy una persona que abusa de niños. Entonces, al llegar a la consulta dicen esto. Lo que el terapeuta debe decir es, ah, bueno, quizá el problema no es que esté sucio, sino que es usted una persona limpia a la que le da miedo ensuciarse. Porque si el problema es que estamos sucios, simplemente hay que lavarse. Pero si el problema es que uno abusa de niños, la persona debe dejar de hacerlo. Pero si el problema es que le da miedo ensuciarse, lo que hay que hacer es enfrentarse al miedo. No hay que lavarse, hay que dejar de lavarse. Y eso es muy difícil, casi imposible. La cuestión es que debemos pensar de manera diferente sobre lo que ocurre. Así que una explicación alternativa, que es lo que necesitamos, en la terapia cognitivo-conductual es lo que denominamos la formulación. Y que es un resultado del trabajo combinado entre el paciente y el terapeuta. Además, esta explicación debe encajar. Tiene que ser lógica y debe encajar con la experiencia previa de la persona. Además, debe funcionarles cuando la prueben. Es decir, que en las experiencias futuras, cuando el paciente la utilice, esa explicación alternativa, esta debe servirle, debe funcionarle. Yo le diría al paciente, no es que tenga que confiar en mí con los ojos cerrados, sino que debemos trabajar juntos, colaborar. Porque una buena terapia, en mi opinión, es algo muy sencillo. En realidad, son dos personas. A veces también están los familiares, hay otras personas implicadas, pero normalmente dos personas. El paciente, el terapeuta, que colaboran, trabajan juntos para descubrir juntos cómo funciona el mundo en realidad. Y esa es la verdad. Porque hay que descubrir la realidad. Porque si la verdad es que el paciente está sucio, lo que tiene que hacer es dabarse. Pero si lo que tiene es miedo a ensuciarse, hay que enfrentarse a ese miedo. Así que, como conclusión, debemos recordar que en la sala, en la consulta, hay dos expertos en la sala. Cuando el paciente viene a verme, bueno, pues sí, yo soy experto en trastornos de ansiedad y demás, pero si es usted quien viene, pues sí, puedo saber su nombre y su edad. Y saber que tiene un problema desde hace cinco años. Pero eso es todo. No tengo conocimientos específicos y especializados sobre mi paciente. Así que el paciente es el experto sobre sí mismo. Es el experto en sí mismo. El paciente y los familiares conocen bien al paciente con TOC. Y lo importante y lo fantástico es combinar esos dos conocimientos especializados, a esos dos expertos, para ayudar a los pacientes descubrir que lo que piensan y ven es realmente importante. Lo que piensan y sienten es fundamental. Bien, ahora vamos a pensar un poco en el TOC. ¿Cuál es su origen? La verdad es que no sabemos cuál es la causa. No tenemos ni idea. Hemos podido concluir que no es un problema genético, que no es una enfermedad mental. No es la falta de una familia. Lo sabemos, seguro. Así que puede ser una mezcla muy complicada de cosas. Es una mezcla realmente muy compleja. Y debemos recordar que una de las principales causas del TOC es muy mala suerte. Realmente, mala suerte. A lo mejor en el cole se metían mucho con la persona. Acabó convirtiéndose en acoso escolar y esa persona sufrió mucho en su autoestima. O a lo mejor simplemente ocurrió algo malo y la persona empezó a pensar que era culpa suya. Es mala suerte. Parece que es como una tormenta perfecta. Se combinan una serie de cosas y la persona empieza a utilizar rituales para controlar su ansiedad, pero estos rituales no hacen más que empeorar la ansiedad y esto acaba siendo un círculo cerrado. Luego, aparte, está el problema de las etiquetas. No debemos hacer como que sabemos cuál es la causa del TOC. Se ha llevado como mucha investigación en la que la conclusión ha sido que, por ejemplo, si decimos que la causa del TOC es una enfermedad mental, eso hace que los pacientes se sientan más pesimistas. Si tengo un agujero en la cabeza, ¿cómo voy a rellenarlo? ¿Con qué? Y la verdad es que no hay ninguna prueba de que esto sea una enfermedad mental ni un desequilibrio químico. No sabemos cuál es la causa del TOC. Así que no hay que identificar ninguna causa que pueda hacer a los pacientes perder la esperanza. Bien, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual? Bueno, la verdad es que yo no hago este tipo de terapia. Son los pacientes los que la hacen. Es una terapia de autoayuda. Si usted viene a mi consulta y me dice ayúdeme y deme terapia cognitivo-conductual, yo voy a decir no, yo no puedo hacerlo. Es usted, el paciente, el que lo puede hacer. Yo no soy el, digamos, el futbolista. No soy el protagonista, sino que es el paciente, el líder y el protagonista. Es realmente autoayuda la terapia cognitivo-conductual. Hay que ir a la terapia para recibir ayuda, para realizar esa autoayuda. Y debemos ir a la terapia con la expectativa de que nos van a ayudar a comprender la naturaleza del problema y esperando que nos van a ayudar a decidir cambiar. Este es el elemento clave de la terapia cognitivo-conductual. También hay que ir a la terapia con la expectativa de que el terapeuta va a necesitar mucha ayuda del paciente. Va a haber que explicárselo al terapeuta. Y va a hacer falta hacer cosas. El terapeuta no va a hacer nada. Si decidís participar en la terapia, participad. Tenéis que ser el 50% del equipo o 30% si también los familiares participan en la terapia. Es fundamental asegurarnos de que tenemos al terapeuta adecuado. No hay que trabajar con un terapeuta que sienta que no puede hacer nada. Hay algunos que se sienten así y que no van a poder ayudar. ¿Cómo podemos evaluar entonces al terapeuta? Los terapeutas evalúan a los pacientes, pero los pacientes deben también reflexionar sobre cómo evaluar a los terapeutas. Si el paciente piensa que su terapeuta es aceptable, que es alguien en quien puede confiar, entonces hay que intentar aprovechar al máximo la terapia. ¿Qué quiero decir cuando digo que un terapeuta es aceptable? Es confianza mutua, respeto mutuo. En mi trabajo como terapeuta he visto algunos milagros, pero no soy yo el que los consigue. Son los pacientes los que hacen esos milagros. Un paciente que ha estado preocupado por la contaminación durante 20 años y es capaz de poner la mano en un lavabo y chuparse los dedos después. Es un milagro. Y esto es parte del camino para mejorar. Pero solo lo hacen es porque el terapeuta los comprende y pueden confiar en él. Como terapeutas pedimos a los pacientes que hagan cosas que sabemos que son como un salto de fe. Es un salto de fe realmente. Les pedimos que hagan saltos de fe. Les pidamos que hagan cosas imposibles y las hacen. Y yo soy un terapeuta que estoy absolutamente agradecido por las cosas que mis pacientes han compartido conmigo. ¿Cómo aprovechar al máximo la terapia? En primer lugar, debemos asegurarnos de que tenemos al terapeuta, al mejor terapeuta, al más adecuado, que nos ofrece la mejor terapia disponible. Y luego debemos asegurarnos de que comprendemos los que... Debemos comprender los que el terapeuta está intentando hacer con nosotros. Son difíciles de comprender a veces. A lo mejor hay que preguntarles a veces ¿Pero qué es lo que se supone que estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el objetivo? Podemos preguntarles. También debemos intentar motivar a nuestro terapeuta. Los terapeutas a veces hablan de la falta de motivación de los pacientes, pero yo nunca he encontrado a ninguno, a ningún paciente al que le falte motivación. Son los terapeutas los que a veces no tienen motivación. Y podemos hablar de cómo motivar a nuestro terapeuta. Debemos además asegurarnos de que el terapeuta se centra en lo que es importante para nosotros, que hacen el trabajo adecuado, de que nos ponen los deberes que necesitamos. Eso es muy importante. Y que se mantiene en ese programa. Y si en la siguiente sesión el terapeuta se olvida de preguntar por los deberes que nos ha puesto, debemos recordárselo. A veces también podemos sugerir al terapeuta que quizá alguno de nuestros familiares debería también participar en la terapia. A veces se les puede olvidar. No voy a mencionar todo lo que aparece en esta transparencia, pero hay distintos tipos de terapeutas. Hay terapeutas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras, etc. En cualquier caso, el terapeuta debe ser alguien en el que podemos confiar. Alguien a quien respetemos y que nos respete. Alguien a quien se le dé bien la terapia y que sepa ayudar a las personas para producir cambios. Y alguien que sepa cómo evitar algunos problemas. Y alguien que se informe siempre de cuáles son las novedades en la terapia cognitivo-conductual. Eso es fundamental. Bien, cuando a la hora de considerar qué terapeuta vamos a elegir, podemos plantear cuál es la ubicación en la que está. Pero, por ejemplo, si el paciente vive en Valencia, quizá esté demasiado lejos de Granada. También debemos considerar cuál es la formación que tiene el terapeuta. Hay que preguntarle, ¿tiene alguna formación específica? Sé que a veces es difícil hacer ese tipo de preguntas, pero debemos pensar que se lo preguntamos al electricista, al fontanero, y si el electricista nos dice, bueno, hice un taller de una formación de cuatro horas, pues vamos a decir, no, ese electricista no es alguien a quien queramos en casa. Pues lo mismo ocurre con el terapeuta. A veces el género es importante, a veces nos va a resultar más fácil hablar con un hombre o con una mujer, y eso debemos tenerlo en cuenta y pedirlo. La experiencia que han tenido, también el tipo de trabajo, si trabajan de forma intensiva o más extensiva. También debemos preguntarles cuáles son sus opiniones sobre el TOC y cómo se trata y si se puede curar o no. Si son pesimistas, eso es muy mala idea, mejor buscar a otra persona. Deben creer que se puede curar. También ponen deberes y van con el paciente al lugar en el que está el problema. Si no lo hacen, no es buena idea. Y tenemos una serie de señales de peligro. Por ejemplo, si les planteamos algunas preguntas al terapeuta y el terapeuta evita contestarlas, ahí tenemos una señal de peligro, no es un buen terapeuta. Si el terapeuta es experto en todo, por ejemplo, experto en el tratamiento de cáncer, terapia cognitivo-conductual y 40 cosas más, ese no va a ser un buen terapeuta. Nadie es experto en todo. Ni un terapeuta pesimista. Eso no es una buena opción. Si el terapeuta piensa que no va a servir de nada ayudar a las personas con TOC, mejor no trabajar con ellos. Estas diapositivas van a estar disponibles para todos después. Están en inglés, lo siento, pero pueden contactar a los organizadores después para que les faciliten la presentación. Bien. No nos deben impresionar todos los títulos, como la presentación que yo he tenido. Esto no debe impresionarle a nadie. Solo debéis fiaros de la persona a la que tenéis delante, la manera en la que se relaciona con vosotros. Los títulos, bueno, eso no es tan importante. Uno puede ser un profesor y ser un ser humano horrible. No es mi caso, pero hay otros que sí es así. También es importante que los terapeutas estén sometidos a supervisión. Yo sigo sometido a supervisión. Eso es importante, que haya alguien que supervise el trabajo del terapeuta y lo que hacen. Así que hay que preguntárselo. ¿Tienen algún tipo de supervisión? Y tampoco hay que preocuparse por los terapeutas jóvenes. Su formación ha sido muy reciente. El año pasado terminaron de estudiar. Yo terminé mi formación hace 40 años. Es verdad que luego he seguido formándome, pero digamos que los jóvenes, bueno, los terapeutas jóvenes van a tener un gran entusiasmo. Seguro que va a venir y va a decir, seguro que podemos trabajar en esto juntos. Tendrán su formación muy reciente. Tendrán mucha pasión. Y seguro que son menos arrogantes. Seguro que tampoco piensan que lo saben todo. Y eso está muy bien, porque nadie se lo sabe todo. Bien, el programa, la agenda, el programa de la terapia. A un buen terapeuta de la terapia cognitivo-conductual seguro que estará encantado de trabajar con un paciente activo y estará de acuerdo, dispuesto a estar de acuerdo con algunas sugerencias por parte del paciente. ¿Qué debemos hacer, por tanto? Si, por ejemplo, queremos que el terapeuta nos comprenda como persona, que nos escuche, que conozca nuestra historia, porque el TOC nos aparece en el vacío. Hay una historia. La historia de quién es esa persona, de sus valores, de lo que es importante para esa persona, etc. También debemos hablar de algunas cuestiones, como sentirnos seguros, como calmarnos. También tenemos que definir cuáles son los problemas clave. A veces no es fácil hacerlo. Hay que hacer también una evaluación general que luego conduzca a una evaluación específica. Es decir, que el terapeuta debe empezar con una evaluación general de la persona y después ser más específico. Y luego se debe llegar a esa formulación y a una interpretación compartida. Es decir, que tenemos que, entre el terapeuta y el paciente, llegar a una conclusión de lo que ocurre. Después hay que trabajar en el debate y el hablar y los experimentos conductuales que incluyen la exposición, pero no es lo único. Hay otros experimentos conductuales que también ayudan a identificar lo que ocurre en realidad. Y queremos asegurarnos de que este programa va a ayudarnos a enfrentarnos a nuestros miedos. Por ejemplo, podemos hacer muchas cosas, pero si no somos al final capaces de tocar el lavabo, no vamos a ser capaces de superar ese miedo. Y debemos asegurarnos de que el terapeuta nos va a apoyar cuando nos cuesta. Seguir con la terapia. Hace unos años estuve con un terapeuta, con un paciente con el que trabajaba de manera intensiva durante seis horas y durante cinco horas y cincuenta minutos ya estábamos a punto de acabar la terapia y en ese momento el paciente tuvo un problema inmenso. Tuve que volver a trabajar con él, seguir trabajando con él durante otras seis horas y al final llega a casa a medianoche. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer ese tipo de cosas. algunas de las cosas que pueden hacer los pacientes para ayudar a la terapia. Bien, una preparación. Podemos preparar, por ejemplo, un resumen del problema y un resumen de la historia con una línea de tiempo. Podemos escribirlo y decir, esto en concreto me da esto me resulta muy desagradable porque me da mucha vergüenza o porque cualquier cosa esto se lo podemos entregar al terapeuta el terapeuta no va a poder leernos la mente. También podemos pedirles grabar la sesión. Si hablamos con el terapeuta durante una hora al final vamos a recordar solo un 10% de lo que hemos hablado con el terapeuta. Pero ahora tenemos este milagro y podemos grabar con el móvil y después cuando acabe la sesión de la terapia podemos escuchar esa terapia, esa sesión. y mi sugerencia sería tomar notas en ese momento cuando estamos escuchando la grabación vamos a tomar notas de cosas que nos interesan que nos funcionan y luego si tenemos dudas también. Escribir, anotar cosas esto nos puede ayudar. Es digamos un manual personal de la terapia y es algo bueno para vosotros. Y si se lo dais a vuestro terapeuta además él va a comprender bien cómo lo estáis siguiendo. También podemos pedir al terapeuta que lea lo que hemos anotado podemos grabar como digo las sesiones todo esto es muy bueno. Esto ya lo hemos mencionado. Eso es importante para aprovechar la terapia. Debemos recordar que nosotros sabemos más sobre nuestros problemas en la consulta. Los terapeutas a veces necesitan que los ayudemos aunque puede que no lo admitan. Debemos ser activos y colaboradores. Debemos ser activos no quedarnos ahí sentados sin hacer nada durante las sesiones. Hay que preguntar pedir que grabarlos pedir reacciones aclaraciones aclaraciones asegurarnos de que comprendemos todo. Debemos tener cuidado esta comprobación de pedir que nos confirmen las cosas es cuando nos que estamos transfiriendo la responsabilidad estamos pidiendo a la otra persona que nos tranquilice. Tenemos que tener cuidado con con ello y a veces los terapeutas no se dan cuenta. Por ejemplo hemos tenido terapia durante una semana una semana horrible y todo va fatal. Y a menudo los pacientes protegen a su terapeuta y dicen no pero ha estado bien y entonces el terapeuta va a sentirse bien porque le estamos diciendo que estaba bien pero no debemos decir que está mal cuando está mal. Me estoy quedando sin tiempo y estoy pasando más rápido por aquí. Debemos tratar a nuestro terapeuta como un ser humano recordar que tienen también errores cometen errores como cualquier persona deben reconocerlos y los donamos sin problemas pero si no los reconocen cambiamos de terapeuta. en una semana hay 168 horas en esa semana eso significa eso es nuestra vida y eso significa que las cosas que aprendemos en terapia las tenemos que aplicar durante todo el tiempo. Un cuestionario es muy buena idea también de explicar al terapeuta cómo nos sentimos hay que rellenar los cuestionarios que nos plantemos no vamos a hablar de todo esto. y he terminado la primera parte sobre cómo aprovechar la terapia al máximo aplausos ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.